Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos pueden ver en Chile, en el canal 3 de La Victoria, también en Alba TV en Venezuela y, por supuesto, en Mendoza, en gira Mundo TV y en toda la cadena de retransmisión de Resumen Latinoamericano a nivel internacional. Bueno, por un lado, decirles que esta semana vamos a hablar de un libro, de un libro que está aquí, que se trata de algo, un tema muy álgido para quienes trabajamos en lo que significan las ciencias políticas, pero también las luchas y las rebeldías del continente y del mundo. Se llama Prisioneros de esta democracia. Lo escribió Roberto Perdía. Perdía es un excomandante montonero, un abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas y un hombre de lucha que nunca dejó de militar a pie de calle, a pie de barrio. Y ahora ha editado este libro que tiene realmente temas muy interesantes para el momento que vivimos, el momento de gran confusión que vivimos. Por ejemplo, cuestionar esta democracia burguesa, los partidos políticos tradicionales y dar pautas para la organización popular por abajo. ¿Qué es lo que nos interesa? El libro fue presentado esta semana en el Hotel Coagliaro de la Asociación Trabajadores del Estado. En el panel estuvieron Norman Brisky, actor y miembro de la OLP Resistir y Luchar, Karina Peralta, también de esta organización, pero a cargo del equipo de género de la organización Las Domitilas, y por supuesto el autor, compañero y militante Roberto Perdía. Estuvimos allí acompañando esta presentación, también se presentó en su momento, para darle un gran abrazo a Perdía, Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de ATE. Y bueno, allí grabamos las intervenciones, vamos a escuchar fragmentos de las intervenciones de cada uno de ellos, y después hubo un debate realmente muy rico, muy enriquecedor. Vamos a ver algo. Compañeras, compañeros, buenas tardes para todos, y antes de empezar les quiero pedir un favor, que nos pongamos de pie y brindemos un aplauso por el compañero Facundo Molano. El compañero Morales está preso en la Casa de la Argentina por haber sido solidario con los hermanos colombianos, por haber defendido el proceso de Evo Morales en Bolivia. Llegó acá, y acá vino también el pedido para que fuera detenido por parte del gobierno colombiano, y hoy está preso en la Casa de la Casa. Que este aplauso llegue a sus oídos para que den fuerzas, para sostener la justicia de su causa y para mantener su dignidad. De todos modos, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Este acto sin ustedes no sería posible, le hice y llanamente, de modo que para que lo entendamos, ¿no es cierto? Son ustedes los protagonistas. Un agradecimiento a los compañeros de APE, primero porque hicieron posible esta comunicación, segundo porque nos permitieron hoy poderlo presentar este sitio, como decía la compañera Mirta, nos pareció mejor esperar que esta peste que circula por el mundo nos permitiera vernos la cara frente a frente, en lugar de hacerlo por la pantalla del Zoom. Al compañero Beli, a todos los compañeros de APE que nos ayudaron para hacer posible este acto, la comunicación del libro y esta actividad de hoy. A todos ellos y a todos ustedes, muchas, pero muchísimas gracias. Acá abajo hay un mapa, un plan inferio, plan inferio. Está dado vuelta, me dice el compañero. No compañero, no está dado vuelta. Lo que estamos dando vuelta somos nosotros, que pensamos como ellos quieren. Y si de aquí está, y lo queríamos dar acá, nos enseñaron cómo era el mapa del mundo, que es al revés de este. ¿Y por qué decimos que ese mapa es el verdadero? La tierra no es plana, la tierra es redonda, y en el espacio no hay arriba y abajo, no hay norte y sur, ¿no es cierto? El espacio es uno, depende de donde se lo mire. Y ellos nos acostumbraron a que nos miráramos de esta manera. Nosotros abajo y ellos arriba, ¿no es cierto? Ellos mandando y nosotros obedeciendo. Por eso les quería mostrar este mapa, que es oficial, además, que es real y demás. Es otra forma de mirar al mundo. Entonces lo que les propongo y les pido, que vayamos viendo, vayamos desaprendiendo lo aprendido y aprendiendo algo nuevo. Que aprendemos a mirar al mundo de otra manera y con otros ojos, ¿no es cierto? Por eso quería mostrar este pequeño ejemplo de cómo nos acostumbraron a algo. Los de ellos son los poderosos, los que están arriba, a los cuales hay que mirar, pedirles permiso, pedirles perdón, ¿no es cierto? No es así, compañeros. Eso es lo que ellos quieren y nos lo meten adentro. Pues bien, eso es lo que tenemos que dar vuelta. Esa es la primera cuestión que les quería plantear porque me parece que es importante poderlo entender el tema de fondo. Y el tema de fondo es dar vuelta a las cosas, dar vuelta a las tortillas, ¿no es cierto? No va a ser fácil, pero bueno, para eso estamos. La pregunta sería, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que nos den vuelta el mapa, a que nos respetemos de esta manera y demás? Tienen sus explicaciones y por ahí conviene gastar cinco minutos en verlas y analizarlas un poco más. Lo hace un tiempo atrás, cuando fui el día que asumió Evo Morales en Bolivia, escuché a un compañero decir lo siguiente, dos siglos de esta república, dos siglos, no nos pueden hacer olvidar que acá, sobre estas tierras, hubo miles de años de vida anterior. Si primero esa vida anterior la negamos, la olvidamos y hablamos solamente de estos últimos dos siglos, de aquellos miles de años, ni los recordamos. Y si los recordamos es para seguirlos arrastrando. Esto es un dato de la realidad, ¿no es cierto? Ese dato tiene que ver con otra cosa. Dicen los antropólogos, por allí hay un amigo que acá no murió hace mucho tiempo, Darcy Ribeiro, que fue el alcalde, intendente del Río del Caneiro, que sacaba unas cuentas y decía que había el momento en el que llegaron los colonizadores 70 millones de indígenas en la región, y que al cabo de 150 años después, ¿no es cierto?, había apenas 3 millones y medio. Y si los mataron, para hacer posible que la riqueza se la dara a través del Atlántico y llegara a formar sus bases económicas del futuro. Y si así se fue construyendo esto. Y como eso no alcanzaba, además trajeron esclavos. Los cálculos que hay dicen que unos 10 millones de esclavos fueron transportados del África a esta tierra. Y otra cantidad igual murió en el camino. Así se hizo esta tierra. Así es esta tierra. Yo ahí escuchaba recién de un acto que hubo esta mañana en La Plata. Un grupo de vecinos, de compañeros, muy pobres ellos reclamaban, por lo que todos ustedes, muchos de ustedes reclaman cotidianamente, por la comida, por el pan, etc. Y en eso pasa un señor que le dice, negros de mierda, habría que cagar los batidos a todos, ¿no es cierto? Eso se escuchó en el medio. Y otro que le respondía, no, esclavacho, ¿qué carajo te crees? Bueno, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y esa realidad es la que tenemos que cambiar, lo que decía Carina, las preguntas que ella hacía a Norman, ¿no es cierto? Esa es la realidad en la que tenemos que creer. Hay que modificarla de alguna manera. Así fuimos construyendo este país, ¿no es cierto? Este país que después vino la inmigración, después de la conquista, la colonización, llegaron para hacerse su América, la América, y la hicieron posiblemente. Y ahora se está revisando eso. Lentamente comencemos a mirar con otros ojos esta realidad, ¿no es cierto? Entonces me parece que, desgraciadamente, nuestro sistema legal, nuestro sistema institucional, se fue construyendo en el momento exacto en el cual esa Europa que nos mandó a Cristóbal Colón para estos pagos era un poco la dueña o la luz del mundo, como se decía. Esa Europa fue la que, en definitiva, nos mandó sus constituciones, sus formas de pensar, sus formas de mirar el mundo. Este mapa, por ejemplo, de ahí vino, de aquellos tiempos. Y nos seguimos copiando. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene de válido eso? ¿Qué tiene de cierto? Porque hay muchas cosas que podemos y debemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces no nos quedemos con el mapa ni con lo que Europa nos mandó. Europa nos mandó, en definitiva, cuando llamó aquella constitución del 53, este sistema legal. Con ese sistema no tiene un parlamento que se parla, pero no se decide. Una justicia que nos gusta. Y gobiernos que cambian, que cambian y que cambian, pero de la justicia no llega a la inmensa mayoría del pueblo. Entonces ese es el convite de esa noche. Poder conversar y poder dialogar sobre esto. ¿Qué podemos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo vamos haciendo? Si de alguna manera esta realidad construyó este país y esta es la realidad que nosotros tenemos que cambiar. Acá en este libro, en esta edición, en la segunda, incorporamos un capítulo nuevo. Esto del Estado plurinacional. Que recién lo conversaba con el que yo robó y con los pasos a saludarnos. De que, en coincidencia con esto, desde algunos movimientos sindicales se está planteando y construyendo una realidad distinta donde se piense de alguna manera en unos modelos de Estados plurinacionales donde hay algunos que van surgiendo lentamente, como el caso boliviano, donde van a ir reconociendo los derechos de los pueblos originales, de los pueblos que son en definitiva los pueblos de esta tierra. Es una larga tarea. Yo lo incorporé como capítulo aparte ahora, como un capítulo más, porque creo que es importante que demos respuesta a esto, que está todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios y demás, que los Mapuche, que los Con, que los Hitchin, que están pidiendo tierras y entonces se existen molestos. Los molestos debemos ser los pueblos originarios, donde el que pidió eran dueños del territorio y ellos vinieron a ocuparlos. Eso también tenemos que cambiar y volver a pensarlo de otra manera. Si son tantas y tantas las cosas que tenemos que pensar, este modelo de este Estado que tenemos también vino con esa cultura europea. Buenas tardes. Agradecer principalmente al pelado por este libro que nos sirve a quienes militamos día a día para tratar de cambiar la historia de nuestro pueblo. Nos sirve para aclarar un poco las ideas. A veces vemos que diariamente estamos como medio perdidos desde el campo popular, ¿no? Donde vamos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y principalmente con quiénes hacemos para poder transformar eso que todos los días nos va aniquilando de a poco y a veces de golpe. Así que gracias por el espacio. Yo en esta ocasión voy a hablar desde el espacio de las Domitilas, que es el espacio de género desde la OLE para resistir y luchar y principalmente me gustaría cuestionar y también proponer desde nuestro espacio al patriarcado y principalmente el rol de las compañeras de nuestra organización y de muchas porque vemos que la mayoría de las organizaciones sociales principalmente el 80% son mujeres pero en las decisiones políticas y en las conducciones no están nuestras compañeras. Lo que podemos observar y leer a quienes puedan tener la oportunidad en el libro de Pelado hay varios apartados que hablan sobre el rol de las mujeres venimos desde el movimiento feminista hemos avanzado en un montón de cosas reivindicativas como el Ni Una Menos cuáles son los espacios de visibilidad para la comunidad trans pero nosotros seguimos cuestionando de que las mujeres de los barrios esas que llevan adelante en las organizaciones las que se ocupan de alimentar a los hijos de la comunidad las que organizan el barrio las que salen a luchar contra los narcos las que se reveran contra la policía cuando hay algún caso de gatillo fácil las que luchan contra la trata cuando le roban a las hijas en los barrios son esas mujeres las que aún no tienen un rol protagónico en lo que es la política pareciera como que la política sería como que están haciendo todavía la tarea doméstica de la casa mientras los varones son los que deciden son los que los que están y los que ven el rumbo hacia donde van las organizaciones políticas y sociales yo siempre digo que a nosotras nos mandan a lavar los platos y a cuidar a los críos entonces uno de los desafíos que tenemos y me parece que sería lo más justo que así sea porque somos mayoría las mujeres empobrecidas de los barrios no lo digo porque somos más sino que estadísticamente para los intelectuales nosotras somos el 50% ¿no? tenemos más del 50% bajo la línea de la pobreza y una de las cosas que venimos que venimos a plantear es de que nuestra lucha no es contra nuestros compañeros contra el varón sino que nuestra lucha es contra el patriarcado y contra el capitalismo ese capitalismo que todos los días nos mata ese patriarcado que todos los días vemos a una hermana o una hermana asesinada por el solo hecho de la condición de ser mujer vemos a las pibas que se las lleva a la trata y no son pibas que viven en Reconeta son las pibas que viven en los barrios ¿por qué? porque las familias son familias humildes que no tienen los recursos para poder buscarlo así no es tan escandaloso porque siempre la vida de una pobre vale mucho menos nosotras venimos cuestionando eso hacia dentro de nuestra organización que no es solamente una cuestión de culpar que los varones son malos sino de que nosotras tenemos el deber de formarnos y de aprender a ocupar esos espacios pero no para reproducir lo mismo nosotros no queremos ser como los varones queremos el lugar que nos corresponde por nosotras y para nuestros hijos y para nuestras hijas sin ustedes nosotros no nos inspiramos nosotros somos ustedes y tienen que saberlo Dicépolo Enrique Sato Dicépolo decía a mí no hay ningún gobierno que me diga lo que tengo que hacer yo solo tengo un pueblo que me inspira no existe ningún dirigente si no tiene su pueblo los más grandes que hemos conocido lo único que hacemos es actuar con ustedes por ustedes somos ustedes y tienen que hacerse cargo la democracia ¿quién la inventó? Nicador Parra que era el hermano Isabel Parra siempre dijo desde el año 60 la democracia no es suficiente no podía decir la democracia es dependencia no lo podía decir yo no puedo ir a la televisión y decir la democracia está en contra de los intereses populares la democracia está inventada para el dominio la democracia griega los que entraban al teatro eran los que se consideraban los ciudadanos los esclavos no entraban al teatro esa es la democracia y eso pasó con los romanos y Videla el famoso dictador que tuvimos acá con los compañeros muertos que siempre los vamos a tener presente era admirador de los griegos era admirador de los romanos ¿por qué? porque con eso constituía el dominio esta democracia no solamente no son suficientes no están pensando en qué le pasa a nuestra gente y perdía lo sabe y lo sabemos y entonces aparece como una claridad que me decía recién Carlos Zanales un compañerazo ¿qué me decía? hay claridad en ustedes en nosotros ¿qué hacemos con la claridad? ¿qué sabemos tanto? porque razones tenemos hace mucho tiempo hace mucho tiempo y me decía Martín un héroe de la revolución cubana el que fundamentó lo que es hoy la revolución cubana entonces no tengo muchas más cosas que decir perdía dice ustedes son la alternativa nosotros somos la alternativa y para eso tenemos que ser suficientes y está convocando que la comida que la casa nosotros tenemos que hacer no va a venir ningún mesías ningún gobierno por más que se disfracen y disimulen que son amables cordiales nos van a dar por el culo porque yo lo sé porque yo lo viví nosotros teníamos un grupo de teatro popular se llamaba el famoso grupo octubre íbamos a los barrios y sabíamos que la alternativa la manera era que nosotros mismos hiciésemos la cultura que nosotros mismos hagamos nuestra producción para nosotros nuestros hijos están las cosas así y esa es la claridad la tenemos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y ahí en vez de decir yo sé lo que tengo que hacer yo les pregunto a ustedes ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque ya humillación más no puede ser dependencia más no puede ser esperando que venga la carroza ya no puede ser ¿qué hacemos? y la fuerza que se ve en las compañeras los compañeros está clarísimo clarísimo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? nada más bueno después de presentar este libro vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos el resumen latinoamericano y ahora nos vamos a un material que realmente es importante viene desde Cuba la televisión cubana siempre alerta sobre los temas que habitualmente hacen a lo que el imperialismo comete contra nuestros pueblos muy atono con lo que va a ocurrir esta semana estas semanas Joe Biden ha convocado a la cumbre de Washington la cumbre por la democracia justamente Estados Unidos hablar de democracia pero bueno ha conseguido que un arco importante de países entre ellos la Argentina lamentablemente acudan a esta cumbre la iban a hacer presencial como empezó la pandemia de Estados Unidos de vuelta la van a hacer por Zoom pero ¿qué busca esta cumbre? aislar a los países que tienen un discurso de enfrentamiento a los Estados Unidos por ejemplo Nicaragua Cuba Venezuela Bolivia China Irán y así una serie de los países que ellos siempre caracterizan como el eje del mal el problema es de qué democracia puede hablar Joe Biden y su gente y cómo logra amastrar domesticar este silencio de los corderos que representan todos estos países que acuden acuden a este tipo de convocatoria porque es siniestro o sea es una emboscada a todos estos países pero una emboscada que ellos aceptan para aislar a otros países precisamente a los que tienen un comportamiento rebelde frente a los Estados Unidos bueno de esto habla esta nota que hace la televisión cubana con un periodista realmente muy de profundizar los temas como a nosotros nos gusta vamos a escucharlo aquí hay que aclarar no es la democracia según The United States of America ¿verdad? porque estamos hablando de una cumbre de democracia pero nos preguntamos ¿para conspirar contra otras democracias? bueno esas son las preguntas que trataremos de responder esta noche así que te sugiero no perderte el comentario adelante bueno amigos televidentes buenas noches la próxima semana tendrá lugar en Estados Unidos la llamada cumbre para la democracia hablamos de una iniciativa de la Casa Blanca de Joe Biden que sin dudas busca rehacer el orden político y social a nivel mundial pues solo han invitado a un centenar de naciones más que soluciones a las principales problemáticas a nivel mundial pareciera que están dibujando un nuevo mapamundi algo así como la tierra según Sam Biden no es casualidad que entre los no invitados estén quienes le han plantado cara a la postura imperial de Washington China Rusia Venezuela Nicaragua Cuba y algunos otros para ir dejando las cosas bien claras es una cumbre con un sesgo político importante y que no está diseñada para ayudar en lo más mínimo a los pueblos del planeta y usted se preguntará por qué este comentarista lo afirma en esos términos pues porque los temas fundamentales están enmarcados solamente en abordar y combatir la corrupción defenderse de lo que ellos llaman el autoritarismo y promover el respeto por los derechos humanos aclaro que estos son temas muy importantes vitales pero subrayos muy importantes pero otros intereses tanto tanto o más cruciales como el control de la pandemia de COVID-19 el acceso a las vacunas anticovid de manera expedita el hambre las desigualdades y la crisis económica global no estarán en la agenda les propongo entender el por qué de esta cumbre Biden se ufanó durante su campaña electoral en decir que regresaría a Estados Unidos al mundo multipolar después de la postura de Donald Trump de América Primero América First como él lo llamó claro no pueden hacer una cumbre mundial de salud contra la COVID porque no es su fortaleza más bien la salud y la COVID son su talón de Aquiles por eso es que el tema escogido gira en torno a la sacrosanta democracia no porque sean el referente a nivel mundial sino porque tienen una gran experiencia ¿en qué? en golpes de Estado en asesinato a presidentes en conspiraciones golpes blandos guerra económica judicialización de la política subversión y todo todo en nombre de lo que ellos llaman democracia mire no le demos más vueltas al asunto a Estados Unidos no le importa que Nicolás Maduro haya sido electo en comicios libres y abiertos o que Luis Arce sea el legítimo presidente de Bolivia tras el golpe de Estado que le dio la derecha a Evo o que Daniel Ortega fuera reelecto en las urnas hace pocas semanas para colmo de males a la Casa Blanca le persigue el apellido Castro ahora como mandataria de Honduras todas y todos fueron electos bajo las tradicionales normas burguesas de multipartidismo esas son las democracias con las que Washington no comulga por eso llevarán al títere Juan Guaidó en representación de Venezuela pero fíjese tampoco invitan a Cuba cuya democracia si es abiertamente antiimperialista convocan a esta cumbre para la democracia en su desespero imperial para aparentar supremacía mundial después del fracaso atronador eso sí atronador de la guerra en Afganistán y de su lucha contra el terrorismo internacional y su más reciente papelazo el 15 de noviembre en nuestro país quieren hacer ver un liderazgo que en realidad está en crisis frente al empuje económico de China o el contrapeso de Rusia en Asia y Medio Oriente a la cumbre de marras invitarán a la sociedad civil mundial pro estadounidenses adelanto que la contrarrevolución cubana será allí el brazo ejecutor de expresiones para desacreditar al pueblo cubano al estado al gobierno y a todo lo que vuela a revolución pedirán de seguro intervención militar más bloqueo y asfixia económica y por supuesto ellos serán las víctimas nada de esto sorprende porque ni siquiera son creativos repiten viejas fórmulas del dichoso evento no se pueden esperar cosas buenas porque América Latina y el Caribe es el área geográfica natural de influencia de Estados Unidos nos consideran su patio trasero y habrá que estar muy alertas muy alertas porque es un gobierno que busca demostrar a toda costa que mantiene la hegemonía mundial la misma obsesión de mandatarios anteriores como Ronald Reagan que en los años 80 del pasado siglo se ensañó en Centroamérica y el Caribe para evitar él quería evitar la influencia cubana y que se expandiera por todo el área ahora después de un ciclo de la derecha al mando en la región vuelven a ser protagónicos gobiernos de izquierda o progresistas y el anfitrión norteamericano buscará por todas las vías torpedear el avance ¿será la cumbre para la democracia una invitación a una nueva guerra fría? las señales son cada vez más claras o con Estados Unidos o contra él manténgase informado la verdad necesita de nosotros bueno después de escuchar este informe queremos terminar el programa convocando a todos nuestros oyentes y oyentas este 11 de diciembre este sábado a la Plaza de Mayo aquí en Argentina para repudiar la firma del pacto con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa el viernes el gobierno hace un acto para celebrar no sé qué tienen que celebrar realmente ellos agarran de que es el Día Internacional de los Derechos Humanos pero viene la delegación del Fondo Monetario por lo cual parece que están celebrando al fondo pero en realidad celebran que ellos van a firmar un pacto y un acuerdo siniestro para el pueblo argentino siniestro para el pueblo argentino por eso el 11 estaremos en Plaza de Mayo para decirle no al fondo no a la deuda gracias hasta la próxima semana ¡Gracias!